¿Qué es la red? ¿Qué es la red? Gracias a internet podemos un poco obviar, ¿no? Como simples, humano, pequeñito... Entonces, la red tiene, yo creo, esta morfología en internet porque socialmente también necesitamos construirnos estos espacios. Luego, esto nos ha permitido, a través de la tecnología, abarratar los costes materiales de poder interconectar con otras personas y esto nos permite construir todo lo que conocemos como internet y todas las redes que luego a su vez se interconectan entre ellas. Y claro, esto ha sido, pues, está representando un gran cambio en la cotidianidad de cada uno. Aquí vuelvo al tema de las redes sociales, o sea, el blog de por sí nadie lo encontraría, de por sí, si no tuviese una incidencia dentro de una red social, pero nos da una garantía diferente. Es decir, en las redes sociales los bulos de, ah, este ha dicho tal cosa, esto no, es... Digamos, a través del blog nosotros podemos realmente decir, no, lo que yo estoy diciendo es esto, ¿sí? Es tu voz unívoca frente a, con respecto a un tema concreto, ¿sí? Y creo que esto, la posibilidad de abrirte un blog con dos clics hoy en día son unos altavoces muy importantes. No, más que altavoces son realmente un papel en blanco en el que tú puedes posicionarte dentro de, pues, esta red. Luego, claro, el blog de por sí solo, si luego no le das un poco de bombo con las redes sociales, ¿sí? Igual no llegaría a tanto público. Pero es muy importante poder tener este papel donde dices, no, chicos, que yo lo que he dicho es esto y no lo otro. Evitar bulos y pajas sociales. Hay una sola idea clave, que es, cuando tú haces un blog, tienes que pensar y volverlo a leer como si no fueras tú el creador de este blog. Como si tú fueras alguien que no tiene ni puta idea de lo que tú estás hablando y punto. Entonces, a partir de esto puedes hacer un buen blog, ¿sí? Hago un ejemplo un poco más, o sea, porque hay toda esta idea de que tienes que posicionarte bien en los motores de búsqueda. Entonces, hay dos, hay más, pero vamos a sintetizar en dos perfiles, ¿sí? Uno es alguien que no tiene nada que decir y se obsesiona con tener una perfecta estructura de blog. Y otro, que tiene mucho que decir pero no presta ninguna atención, ningún cariño en que lo que está diciendo llegue bien, ¿sí? Para mí el secreto, el esfuerzo así que se ha de hacer a la hora de poner negro sobre blanco es, primero, evidentemente tener contenidos. Si no los tiene, pues chapa y vámonos, ¿no? Tus contenidos, pensar a quién te estás dirigiendo, qué quieres decir, con qué lenguaje, cuál es tu target, ¿sí? Dentro de esto luego hay unos truquillos muy sencillos que se pueden seguir sin volverse un obsesivo, ¿no? Del posicionamiento, del marketing, etcétera, que sí ayudan a que luego tus contenidos sean más alcanzables a través de una búsqueda en Google o otro motor de búsqueda, ¿no? Y estos son que tu título de entrada, de post, de artículo, tu URL y algunas palabritas estén ahí siempre que salgan varias veces. Punto. No hay que hacer más. Esto, o sea, saber que, de entrada, si yo estoy hablando de, yo qué sé, feminismo, por decir, yo no puedo salir en Google la primera página con la palabra feminismo, ¿sí? Por un artículo o incluso Jeff, que yo, a no ser que tenga el dominio feminismo.org, mi, ¿sabes? Que no es el caso, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de feminismo, o sea, yo, o yo qué sé, cultura libre, también. Es una palabra muy difícil de lograr un buen seo, cultura libre a secas, ¿sí? A no ser que tenga un blog que solo habla de cultura libre y que me URL, lo que decía por el feminismo. Pero entonces, si sí que he hecho un trabajo, una campaña sobre cultura libre, pero tengo que ser consciente de que, si, aparte los que me buscan directamente por mi dominio, porque buscan lo que dice Madish sobre cultura libre, es al DRED, ¿no? Pero, si yo quiero también alcanzar un público diferente a lo que es mi red normal, ¿sí? Alguien que casualmente, buscando cultura libre, llegue, tengo que ser un poco más específico, ¿sí? Contra más genérica es la palabra, más difícil será para mí salir en las primeras pantallas de Google. Entonces, si yo estoy hablando de cultura libre desde un punto de vista de la edición del libro, por ejemplo, aprovechar y dar esta especificación, tanto en la URL, en el título de mi post y a lo largo del texto repetir esta palabra clave sin pasarme, esto siempre, importantísimo. Cuando uno, cuando hemos detectado estos tres elementos, o sea, URL, título y palabras clave, esto no quiere decir que los tengamos que poner randomly y desvirtuar el contenido, el título y lo bonito que ha quedado en nuestro texto. Siempre, primera regla, pensar que yo esto lo estoy, estoy haciendo leer esto a alguien. La prioridad es el lector y los algoritmos de Google se han desarrollado tanto y han evolucionado tanto que tienen muy en cuenta esto, ¿sí? Y entonces penalizan si detectan que tú estás haciendo trampa y te echas, vamos, te estás haciendo dañito tú solo. Pero sí que ha habido mucho truco de ese oscuro que la gente ha intentado implementar, pero es mala práctica. Porque Google, o sea, te puede funcionar, pon durante un mes porque lo acabas de inventar, pero se acaba enterando y luego, lo peor es que te penaliza. No es que dice, vale, no me sirve, lo he intentado. No, te mete palos, ¿sabes? Y además, es que no estamos haciendo esto nosotros. No estamos haciendo marketing, no estamos vendiendo esto a alguien que nos está, ¿sabes? Nosotros queremos llegar de verdad a la gente que está buscando este contenido, no estamos engañando. Y si tú usas estos subterfugios, estás engañando y no estás logrando tu objetivo. ¿Quieres decir algo más? Ganaremos. Muy bien, muchas gracias.